Hola amigos, ahora estoy en el proceso en el que mi mamá me está poniendo hielos en el tobillo porque me caí en las escalas y me torcí el tobillo me duele un chingo y... ni pedo, aquí estamos curándonos ¿Qué les puedo decir por pendejo? por bajar corriendo a abrirle al mariachi me resbalé y me pinche torcí el pie pero, todo bien una torcedura más, un golpecito más una pinche... ¿Cómo se dice? raya más al tigre Bueno, pues después del trabajo de mi mamá, ahí quedó ¿Qué dices, Max? ¿Y qué? ¿Estoy mal o no? Estás muy inflamado Estoy muy inflamado el tobillo ni pedo, bajas del oficio por andar de distraído grabando creo Amigos, hace noches, días, no pasaba tiempo en mi casa estoy echándome unos taquitos estoy viendo a loquitas jugar estoy jugando videojuegos estamos aquí conviviendo con buenos rumis ya se me va loquitas en unos días es que me lo va a coger hoy le voy ganando a... a Lucas 4-1 Argentina-México ojalá pase eso en el mundial oye, estaría bueno miren, partió internacional amistoso 6-1 México-Argentina ¿Qué pasó? Me agarró un calambre en la mano Amigos, pues el día de hoy vamos a hacer un recalentado de la comida de ayer porque sobró mucha comida me fui a mi casa a dormir ya regresé a casa de mis papás y regresé a que mi mamá me ponga hielo en el tobillo porque no puedo caminar ando cojeando por todos lados y mañana se va a subir un video a YouTube y a Facebook así es que estén pendientes que es un video que va a romper el internet estoy casi seguro espero yo tengo esas expectativas así es que estén pendientes nada más les digo eso el día de hoy le robé el bastón a mi papá para poder caminar no puedo caminar estoy caminando así de mi modo amigos pero que paso por andar de juguetón ando con bastón me enojas hija de su puta madre es un domingo tranquilo amigos reunión familiar se acabó descansar por fin después de muchos días en mi cama y ver películas está bien hay que descansar un poco porque mañana se viene un día intenso buenos días ¿cómo están? pues el día de hoy ya de regreso a la ciudad a todas las cosas a las que ya estoy acostumbrado voy a hacer el super a esta hora porque más tarde voy a estar muy ocupado subiendo un video para ustedes muy importante después de meses de no estar en casa aquí tienen el carro de super repleto lleno se ve mucho papel higiénico pero porque compro en paquetes grandes para no estar regresando al super a cada rato pues ya vámonos a lo que sigue conmigo conmigo